¡Vamos, vamos, Pato! ¡Se juegan todos! ¡Ven el pato! ¡El pato va de barrera! ¡Pancho también! ¡Ven por la bolita! ¡Se apuran los dos! ¡Pancho y Patricio! ¡Patricio y Patricio! ¡Quién ganará este punto! ¡Empate! ¡Patricio Parodi! ¡Escolga como a su mejor hombre! ¡Mejor hombre! ¡Va Patricio Parodi! ¡Va Pancho Rodríguez! ¡Vamos, Pato! ¡Patricio y Pancho está hermoso! ¡Este enfrentamiento! ¡Aquí se define el juego! ¡Tres a tres el marcador! ¡Patricio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Vale Patos! ¡Creamos por todo a Pancho! ¡Vale Patos! ¡Pancho y Patrizio! ¡Vale Patito! ¡Vale Patito! ¡Dale Patito! ¡Dale Patito! ¡No! ¡El fútbol! ¡Este juego lo ganó los guerreros! ¡Vamos ahí! ¡Gracias!